¿Qué es el estrés produce canas? Una de las más conocidas es la de María Antonieta, la reina de Francia que fue guillotinada durante la revolución en ese país. Se dice que en una sola noche su cabello se volvió gris. Otra leyenda famosa es la de Tomás Moro, a quien también se le endilga un cambio significativo en la apariencia en tan solo una noche. De hecho, son muchas las personas que han visto como alguien pasa por una etapa de crisis personal y parece envejecido. Hoy sabemos que es cierto, el estrés produce canas. El estrés produce canas. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, dirigidos por la doctora Yachie Su, publicaron una investigación en la revista Nature. En ella se señala que, después de varias pruebas y estudios, se llegó a la conclusión de que el estrés produce canas. Lo más interesante es que el equipo de neurólogos no solo corroboró la influencia directa que tiene el estrés en el encanecimiento, sino que además pudo identificar los mecanismos que generan este efecto. Se trata entonces de un gran avance. El estrés es un mal mundial y en las últimas décadas se han realizado numerosos estudios en torno a ese fenómeno. Se lo ha vinculado con diversos malestares y enfermedades. El impacto en la apariencia física parecía evidente, pero este estudio en cuestión va un poco más allá, conectando los puntos. Un estudio de la Universidad de Harvard vincula la aparición de canas con el estrés sigue leyendo. ¿El estrés puede afectar la visión? Un experimento revelador para llegar a estas conclusiones. Los científicos de Harvard hicieron primero un experimento con ratones. Buscaban las posibles influencias de ese factor en la aparición de canas, y también examinaban los diversos cambios fisiológicos originados en los estados de ansiedad. Los investigadores comenzaron induciendo un estado de estrés en los ratones. Para ello les inyectaron un compuesto llamado resinífera toxina. Dicha sustancia estimula la producción de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Los expertos partieron de la hipótesis de que el estrés causaba un ataque inmunológico al organismo de los animales, y que esto terminaba afectando a las células productoras de pigmentos. Creyeron que así operaba el mecanismo. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa, porque algunos ratones ya no poseían células inmunes, pero seguían encaneciendo. Ante esta situación, los científicos decidieron quitarle las glándulas suprarrenales a algunos de los ratones, para que no tuvieran la capacidad de producir cortisol. Luego los sometieron a situaciones estresantes y sucedió lo inesperado. Siguieron apareciendo canas. ¿Por qué se produce este efecto? Las canas aparecen por la falta de pigmento en las células del folículo piloso. El grupo de neurólogos comenzó a descartar opciones, y finalmente se enfocó en el sistema nervioso simpático. Este es el encargado de regular la respuesta de lucha huida en el organismo. Los nervios que componen dicho sistema se ramifican y están presentes en cada folículo piloso de la piel. Después de varias pesquisas, los científicos encontraron que ante situaciones de estrés, estos nervios liberan una sustancia química llamada norepinefrina. Luego, esta sustancia es absorbida por las células madre que regeneran los pigmentos del cabello y que se encuentran cerca de esos nervios. La norepinefrina genera una activación excesiva de esas células. Lo que sucede enseguida es que las mismas producen más pigmento del necesario y agotan sus reservas. Cuando esto ocurre, tales células ya no se pueden regenerar, es decir que se acaba la reserva de pigmento y comienzan a aparecer cabellos sin este, o sea, cabellos blancos. Descubre más. Problemas de piel por estrés. Lo que se puede esperar. Los científicos señalaron que esta situación es irreversible, es decir que una vez perdidas esas células madre, ya no hay vuelta atrás. El efecto es permanente. La investigación debe lo que el estrés produce cada así preciso como lo hace, pero aún se desconoce el por qué todo ocurre de esta manera. Sin embargo, se trata de un gran avance, que ya ha dado lugar a que se planteen nuevos proyectos de investigación sobre el efecto del estrés en diversos tejidos del organismo. La investigación ayuda a despejar el camino para comprender a fondo el estrés y sus efectos. Todo ello es un paso adelante para que en un futuro se desarrollen métodos que permitan revertir los efectos del estrés. Por lo pronto, la directora de la investigación ha recomendado tomarse la vida con un poco más de calma. Está visto que preocuparse en exceso solo trae efectos negativos. Mitos y verdades sobre las canas Mitos y verdades sobre las canas Aquí descubrirás qué puedes hacer o evitar para retrasar el crecimiento de las canas.